¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1985, William tuvo la brillante idea de raptar niños y luego torturarlos para poder investigar más sobre la agonía. Es por eso que en Sister Location se ven cámaras donde se van atrapados los niños. Podemos suponer que al menos fueron 5 o más. Pero qué chucha con el mundo de FNAF. O los padres son súper despistados con sus hijos. O William tiene una suerte de la mierda para matar y atrapar niños. En 1985, mata a otros 5 niños. Y no solo eso. El cabrón decide que es el mejor momento para retirarse y fugarse con un presidente luego de ser encontrado siendo corrupto. Lo cual también es un delito. Y finalmente en 1993, William entra al establecimiento abandonado de Freddy's y desmantela a los animatrónicos, lo que se puede considerar como daño de propiedad privada. Y ahora... ¡Mierda, sí son muchos! Sabiendo que todo esto ocurre en Grigolandia, en el estado de Utah, como sabemos en este país se ha activado la pena de muertes. Y empezando con el maltrato físico y psicológico a menores, estos se dividen en dos, que son los casos más graves y los casos menores. Los cuales no es necesario la prisión. Pero por favor, estamos hablando de William. Si tortura a sus hijos con gas y pesadillas horribles no es algo grave, es algo mucho peor. Esto es fácil, cadena perpetua. Pero quiero ser bueno y quiero ver hasta cuántos años podemos llegar. Así que si tiene un buen abogado, le puede poner unos 15 años con el delito. Con el delito de fabricación de los Fontimes, lamentablemente en el país de los Fadas, no hay muchas condenas por pertenencia de armas ilegales. Pero sabiendo que estos animatrónicos, aparte que están armados, los quiso lanzar para que jueguen con los niños, fácil son 10 años. Ahora, con la muerte de 6 niños, en las leyes el asesinato de alguien, que es muy diferente a un homicidio. Ya que en el asesinato, el que lo provoca busca ver sufrir. Pues son más años, y más si son menores. Así que, aquí voy a especular un tiempo de cuánto le pondrían, porque fácil le pondrían pena de muerte. Serían unos 40 años, o 45 si el juez estaba muy molesto. Y si su abogado no ayudaba. Ahora, lo de conducir borracho, pues, son solo 30 horas de cárcel o una multa. Así que no la contaremos. Como recordaremos, William Wonka ya estaba aburrido, y decide matar a otro niño. Wow, qué sorpresa William. ¿Cómo eres tan pro? 8 años más de cárcel. En 1985, William, como todo un loquillo, secuestra a niños y los tortura. El secuestro de una persona son de 20 años, y más la tortura, unos 5 años más. Más ahora, aumentando con que secuestró a más de uno, probablemente, y fácilmente, sería unos 50 años más de cárcel. Luego mata a 5 niños, más que como pudimos ver con los otros asesinatos, probablemente sean 50 años más. Y sí, mientras más jóvenes sean los asesinatos, más años son. Probablemente, con esa cantidad de años, William no haría un Marvel's Combat. Ese mismo año, hace su fuga, probablemente a Cuba. O bueno, creo siempre que un asesino se quiere fugar, se va a Cuba, o a un país jodido. A veces son solo multas, pero viendo todo lo que ha hecho, le sumarían 10 años más. Finalmente, en 1993, daña la propiedad de Fazbear Entertainment, el cual serían 3 añitos más. Muy bien, pequeño William, la cagaste. Ahora, sumando todo esto, serían unos 151 años. Bueno, eso es fácil, aunque deberían ponerle pena de muerte desde un principio. Bueno, espero que les haya gustado este video, denle likecito. Y si quieren más videos así, denme ideas, porque me estoy quedando sin ideas. Así que, ese fue todo por el video de hoy. Chau. 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 Chau.